Bajo el lema Tenemos Espacio, miles de personas se manifestaron en Berlín para exigir la admisión de más refugiados de los campos de Grecia. Más de 60 asociaciones, incluyendo la Organización para Migrantes Proasil, Viernes por el Futuro y la Iglesia Evangélica de Alemania convocaron la protesta. Exijo que mi voz sea escuchada. Ellos pueden venir al país, tenemos espacio, tenemos los recursos, definitivamente tenemos la posibilidad de hacer cambios. No hablemos de 1.500 personas nada más porque Hungría, República Checa y otros países dicen que no. Me manifiesto hoy porque encuentro inaceptables las decisiones tomadas por nuestro ministro del Interior y porque considero que es el deber de Alemania acoger a los refugiados y no permitir que continúen estas circunstancias desproporcionadamente inhumanas en Moria. Tras la destrucción del campo de refugiados en Moria, en la isla griega de Lesbos, los estados y municipios alemanes acordaron acoger a más de 1.500 personas. Sin embargo, la medida se mantiene bloqueada por la negativa del Ministerio Federal del Interior. De acuerdo con la Policía de Berlín, el número de 3.000 participantes registrados fue claramente superado. Los manifestantes, sin embargo, se adhirieron en gran medida a las reglas sanitarias.